Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Corso y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Corso es un vocablo que en hebreo se escribe Jat Mur. Corresponde a un pequeño ciervo, un mamífero comestible. Es un animal de apariencia agraciada. Descripción del Corso El nombre científico es Capreolus, muy parecido a la gacela. Su altura es de 70 centímetros y de longitud unos 1,2 metros. El pelaje es de color marrón o pardo rojizo, sobre todo en el verano. De allí que su nombre en hebreo haga referencia a ser rojo. Una característica resaltante es que solo el macho tiene cuernos y estos cambian cada año. Esto debido a que los pierde en invierno y al principio del verano. Además suelen estar en manadas de cuatro. Pueden andar juntos tanto los machos como las hembras y los pequeños corcinos ya que es gregario. Otro aspecto interesante es que la pareja de Corso permanecen juntas durante toda su existencia. Debido a las fuertes musculaturas de sus patas, pueden realizar saltos prodigiosos. Su velocidad al correr es extraordinaria, llegando a alcanzar una altura de casi 2 metros en 50 kilómetros por hora. La hembra se caracteriza por ser delicada y graciosa, pero sus patas son firmes e igual de veloz. Uso del término Corso en la Biblia En las escrituras hay referencia de la expresión Corso. Una, cuando se habla de los alimentos aceptables para comer, según la ley mosaica. Dentro de la dieta de los israelitas, Jehová Dios les detalló una lista de animales, siendo el Corso uno de ellos. Como es una especie rumiante y con pezuña partida, era apto para el consumo. Otra mención del término es en las comidas del rey Salomón, el cual señalaba que recibía cada día algunas carnes del Corso, es decir, que figuraba de manera regular en los platos que servían a este rey. Por otro lado, se emplea el vocablo en comparaciones y poesía. Se utiliza la imagen de la sierva para destacar aspectos agradables de una persona, como la sulamita, quien comparó a su amado pastor con la gracia del siervo. Asimismo, citó la velocidad de la especie con la prontitud a la que acude su amor a verla. La frase también se emplea en las promesas bíblicas para ilustrar la curación física que recibirán las personas que tienen una discapacidad motora, al decir que correrán como lo hace el siervo. Y Jacob comparó la tribu de Nectalí a una sierva por su velocidad y habilidad en la guerra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com. ¡Gracias!